Estos son los casos más sonados del 2019 en materia judicial. Diputados, primera dama, alcaldes, policías separados de la institución y otros, hoy reciben el año en una prisión viendo la luz del sol tras las rejas por décadas, tras fallos dados por los jueces. Casos como el llamado la caja chica de la dama, Astrofarma, el fraude en el colegio de abogados, implicados en la muerte del ambientalista Berta Cáceres, el fiscal de oro, lavado de activos y toros de maras y pandillas, entre otros, se ventilaron en juicio oral y aunque no todos generaron la satisfacción colectiva del castigo, quedó manifiesta la pena moral por los autores de los ilícitos. Comenzamos con la caja chica de la dama, el más sonado por tener tras las rejas a la esposa de un expresidente nunca antes visto en Honduras. El juicio oral a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, 2010, su cuñado Mauricio Mora y su ex secretario privado, Saúl Escobar, arrancó el 18 de febrero, durando alrededor de dos meses por dilaciones de las partes y la extensa carga probatoria. Durante el juicio, la fiscalía volvió a acusar a los imputados de lavado de activos por utilizar fondos del Estado para gastos personales. Rosa Elena de Lobo, la ex primera dama, fue condenada a 58 años de prisión. La sentencia del tribunal en materia de corrupción llegó el 20 de octubre, cuando se declaró culpable a la ex primera dama por tres delitos de apropiación indebida y ocho de fraude, a su vez, fue absuelta por lavado de activos y no incurrió en malversación de caudales públicos, mientras que su cuñado fue absuelto de los delitos de fraude, lavado de activos y con fabular para lavar activos. El ex secretario de la ex primera dama, el señor Saúl Escobar, fue condenado a 10 años de cárcel. Este no corrió la misma suerte y fue declarado culpable por tres delitos de fraude, mientras que Mauricio Mora, cuñado de la ex primera dama, fue dejado en libertad. Otro de los casos que evacuó el Poder Judicial fue el proceso al expresidente del Colegio de Abogado de Honduras, Olvin Mejía, los ex directivos José Argeñal Cerrato, Héctor Rodolfo Andino, Pastor Eliud Valladares, Francisco Arnulfo Valladares, Oscar Reinaldo Casco, Russell Eurake López y Oscar Andrés Romero. Los ocho fueron señalados por apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones del gremio de abogados de 30 millones de lempiras. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción declaró culpable a siete de los ocho señalados, resultando absuelto Oscar Andrés Romero el 6 de septiembre. Olvin Mejía, expresidente de Colegio de Abogados, condenado a ocho años y multa de 11 millones de lempiras. Fiscal de Oro Uno de los casos de importancia fue la causa hacia el ex policía Wilmer Samuel Pagoada y el ex empleado judicial Luis Alejandro Castro Núñez por el asesinato del fiscal de Oro Orlan Chávez, donde Guillermo Mejía, ex comisionado Mejía Vargas, está implicado en la muerte del fiscal de Oro y quien está preso en una cárcel de Estados Unidos solicitado en extradición por ese país por cargos de narcotráfico. Asimismo, a Luis Alejandro Castro le añadieron el delito de portación ilegal de arma de fuego, misma que fue utilizada para quitarle la vida al fiscal. Ambos fueron declarados culpables del delito de asesinato. Castro Núñez también recibió fallo condenatorio por portación ilegal de armas de fuego. Hasta el momento, el Tribunal de Sentencia no ha programado la audiencia de individualización de la pena para dictar la condena. Clan Barralaga El ex oficial Jorge Barralaga y Monse Paola Fraga, culpables por lavado de activos, Fraga Duarte recibió 18 transferencias y 9 depósitos por más de 18.653.239 lempiras con 26 centavos, por parte de Jorge Barralaga Rivera, hijo del subcomisionado Barralaga Hernández. Otra de las personas del clan es Carmen Alejandra Morales Armiento, quien es nuera del ex oficial Barralaga y fue condenada a cuatro años de prisión y seis meses de reclusión mediante procedimiento abreviado. El 17 de enero del 2020 está agendado la audiencia de determinación de la pena al comisionado policial en condición de retiro Jorge Barralaga y su ex nuera Monse Paola Fraga, culpables por delitos de lavado de activos. Uno de los más sonados, el caso Berta Cáceres, la mujer de origen humilde defensor incansable del medio ambiente, recibió justicia, dicen muchos, a medias, otro sector de la sociedad. Después de un año del fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia condenó el 2 de diciembre a más de 50 años de prisión a cuatro de los siete responsables de la muerte del ambientalista Berta Cáceres. Siete personas fueron los que recibieron condenas de 30 a 50 años por la muerte del ambientalista. Los imputados, Heriberto Rapa Lorechana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Mesa y Oscar Arnaldo Torres Velázquez, fueron declarados culpables por coactores y tentativa de asesinato en perjuicio del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Los restantes, Mariano Díaz, oficial del ejército, fue condenado a 34 años de prisión. Douglas Giovanni Bustillo, un ex militar, y Sergio Ramón Rodríguez, acusados por coautores de asesinato de Berta Cáceres, recibieron condena de 30 años de cárcel. Alcalde de Zulaco Por su parte, el exalcalde del municipio de Zulaco, en Lloro, José Adalide González, fue condenado a 13 años de prisión por el delito de asociación ilícita. En octubre del 2015, el alcalde González fue capturado por suponerlo responsable de liderar una banda criminal en el norte de Honduras. Dentro de las sentencias de este 2020 están las absolutorias. No todo fallo dictado por el poder del Estado fue condenatorio. Hay dos casos mediáticos en los que los imputados fueron absueltos de sus cargos. En el caso de Astrofarma, los 14 imputados, entre ellos la ex vicepresidenta del Poder Legislativo, Lena Karim Gutiérrez, y miembros de su familia fueron favorecidos con un fallo absolutorio el 20 de agosto. La caja chica del hermano En la caja chica del hermano en la que Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa y Wilfredo Serrato Durón, fueron sobreseídos por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Con ayuda en edición de José Álvarez para HCH Noticias, les informó Mariel Arteaga. ¡Gracias!